Continuamos, continuamos, amigas y amigos del signo de Tauro, continuamos, amigas y amigos del signo de Tauro, veamos. Tauro, la carta del juicio, vas a experimentar un suceso espiritual, vas a experimentar un suceso espiritual, tú vas a experimentar algo de tipo espiritual, de repente te va a tomar por sorpresa, va a ser algo inesperado, vas a experimentar algo que te va a tomar por sorpresa. Oros, vas a recibir dinero, vas a firmar una negociación, te veo en una reunión, vas a ir a una reunión, vas a una fiesta, vas a compartir, ve preparando tu bolsillo, ve preparando tu bolsillo porque hoy, hoy usted sacará el dinero que tiene de bolsillo para pagar la cuenta. Usted hoy va a gastar en usted, va a gastar en ropa, vas a gastar en artículos, vas a gastar en prendas, vas a gastar en alimentos, en productos. Prepárate porque viene una importante reunión. Copas, te van a invitar a un compartir, te van a invitar a un compartir, una celebración. Espadas, una preocupación por una persona adulta, una preocupación por una persona adulta, es alguien adulto. Bastos, una persona llega de tierras lejanas, le aprueban un importante documento legal. Bastos, te va a tocar darle habitabilidad en tu casa a un visitante que llega por pocas horas, por pocos días. Te va a tocar recibir a esa persona. El mundo, vas a conocer otras tierras, tú vas a viajar. Mira, el éxito no lo logras tú echado en una cama. Tu éxito jamás en tu vida lo vas a lograr echado, echado en una cama. Si es que tú trabajas desde tu casa, hay personas que duran en una computadora seis, siete, ocho, nueve, diez, once horas. Pero lo que esas personas ganan, no se lo gana un presidente de una compañía, ni siquiera por un año. ¿Me explico? Hay personas que trabajan un año que no se lo gana. O sea, hay personas que trabajan diez horas al día en una computadora, que ganan más que una persona que trabajando un año completo. Entonces, tú estás donde estás porque tú eres trabajador, eres consciente. Tú has llegado a donde has llegado porque tú has creído en ti. Tú tienes lo que tienes porque te lo mereces, porque lo has conquistado. No se lo debes a nadie. Lo que tú has hecho es tu trabajo diario, tu esfuerzo diario, tu emprendimiento diario. Y lo que tú haces, si tú no te mueves, nadie lo hará por ti. Vemos. Vas a vivir una experiencia espiritual inolvidable. De repente, como por obra y gracia del universo, te llega el dinero por cosa imprevista. Espadas y copas. Te vas a hacer un tratamiento médico que lo vamos a revisar. Espadas y copas. Un disgusto. Una molestia pasajera. Copas y el rey de espadas. Hablarás con un abogado. Resolverás unos papeles con un abogado. Bastos. Te va a gustar la presencia de alguien. Alguien que te llama la atención. Alguien que te gusta. Alguien que te agrada. Alguien que te mueve la fibra. Alguien que te mueve el alma. Te va a gustar. Y es parte de la familia. El mundo. Vas a hacer un viaje. Vas a sentarte en el trono. Vas a tener dinero. Fama. Poder. Vas a viajar a un lugar donde te reencuentras con viejas amistades. Y vas a participar en una charla. En un evento. En una conferencia. En un taller. De motivación. Y de. Inspiración. Veamos. En la parte de tu salud. Oros. Dinero. Bastos. Copas. Yo te veo bien. Óyeme. Pero no te confíes. Yo te veo perfecto. Mis cartas dicen. Que vas a estar bien. Pero bueno. ¿Cuántos millones y millones de personas. Del signo de Tauro. Hay algunos que están en un hospital. Hay otros que se están haciendo exámenes médicos. Hay otros que están llevando la vida feliz. Hay otros que están pasando por un problema clínico. Difícil. Tienen un reciente diagnóstico. Pero. Energéticamente. Estamos hablando que. Algo de bienestar. Yo en este caso. Te aconsejo. Vamos a hacernos exámenes médicos. Y. De acuerdo. A lo que diga el médico. Yo procedo. Si mi corazón me dice. Que quiero hacerme. Hacerme. Más exámenes. Pídele a tu médico. Quiere hacerte varios y varios exámenes. Porque tú presientes algo. Quieres ir. Al fondo. Quieres ir al fondo. Del diagnóstico. Que aparentemente está normal. En la parte económica. Espadas. Oros. Hay una trampa. Aquí se ve una trampa. Un dinero. La familia. Un miembro de la familia. Te va a engañar. Para pedirte dinero. Un miembro de la familia. Te va a engañar. Porque te quiere pedir dinero. 12. Caramba. Tienes que pagar luz. Agua. Teléfono. Casa. Obligaciones. Y sobre todo. Responsabilidades. No tienes. ¿Cómo te voy a dar dinero? Si no tengo. ¿Cómo te voy a dar dinero? Si no. 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 No produzco. Entonces. En la parte. Del dinero. Tienes que ahorrar. Pero también. Tienes que trabajar. Otras fuentes. Gano por aquí. Gano por aquí. Gano por aquí. Y gano por aquí. Entonces. Granito a granito. Granito a granito. La gallina. Se llena el buche. Granito a granito. La gallina. Se llena el buche. ¿Qué quiere decir esto? Que agarro aquí. Agarro aquí. Agarro aquí. Agarro aquí. Agarro aquí. En la parte económica. No me confío. Porque pueda que tenga un dinero. Qué sé yo. Si me hace falta para mañana. Qué sé yo. Si a las seis de la tarde. Tengo que pagar un servicio médico inesperado. O tengo que pagar un tratamiento médico inesperado. O tengo que saldar una deuda inesperada. O sea. Yo puedo tener un dinero ahorita. Tengo que estar preparado. Tú tienes que estar preparada. Para una eventualidad. En la parte de tu trabajo. El ermitaño. Bastos. Tú tienes un presentimiento. Le has dado lo mejor de tu vida. A tu trabajo. Le has entregado lo mejor de tu vida. A tu negocio. Quieres ser independiente. Trabajar independiente. Construir tu negocio. De manera independiente. Hacer tu empresa. De manera independiente. Y generar tu propio ingreso. Sin tener que deberle. Nada a nadie. Ok. Tú quieres montar tu negocio. Tú hiciste una prueba de mercado. Hiciste un estudio de mercado. Un estudio de productos. ¿A qué te vas a dedicar? Bueno Hermes. Voy a vender ropa. No amiga. Quédate con tu ropa. No comparto ese criterio contigo. Amiga. Hay otras cosas. Que podemos hacer. Que podemos levantar. Y podemos generar más ingresos. Que sentado vendiendo una ropa. Y no quiero menospreciar eso. ¿Me entiendes? Pero aquí. Hay otras cosas que se pueden hacer. Algo que no esté tan trivial. Algo que no esté tan. Con tanta competencia. Veamos. Veamos. En el amor. En el amor. Copas. El 8 de copas. La estabilidad en tu pareja. La carta del juicio. La bendición del cielo. Oros. Ok. Yo sé numerología. Yo sé arquetipos. Yo sé glifos. Yo sé tarot. Soy un maestro del tarot. Soy un maestro de la numerología. Yo hago análisis. Yo hago análisis semánticos. De la forma. De la estructura. Del tarot. Yo hago el estudio. Histórico del tarot. Jackie me está diciendo. Oye. Cualquiera ve estas cartas. Y dice. Wow. Estoy espectacular. Tengo la bendición del cielo. Tengo un regalo de Dios. Tengo un regalo del cosmos. Aquí te están lanzando brujería. Para que tú y tu mujer se peleen. Para que tú y tu marido se peleen. ¿Tú sabes para qué? Para que se separen. Tú no lo ves. Pero yo lo veo. ¿Viste la diferencia? Oye. Copas. Felicidad. Oros. Dinero. El juicio. El renacimiento. Pero yo. En la transmigración energética. En el análisis del tarot. Digo. Aquí hay una falsa respeto. Hay una discrepancia. Entonces. Alguien está buscando la manera. La forma. De crear un conflicto. En tu vida. Para que tú andes alterada. Alterado. ¿Por qué? Oye. Tú te revisaste la tiroides. Porque de repente la tiroides. Entonces cuando la tiroides está mal. No da rabia. Molestia. Andamos malhumorados. Se reseca la piel. Se reseca la mano. Entonces. Puede ser la tiroides también. Entonces aquí. La relación. Tenemos que estar pendiente. Déjame consultarme. Para ver qué es. Porque no quiero tener peleas con mi pareja. No quiero tener discusiones con mi pareja. Entonces. Aquí. Revisar. Hay bendiciones. Pero alguien tiene celos. De que a mí. Me vaya bien. Con mi pareja. Soltero. Estudios. Ayuda. Bastos. Fiel. Hablamos. Vas a ver la vida de una manera diferente. Vas a recibir ayuda espiritual. La familia. La familia. Pero aquí habla infidelidad. Usted va a vivir un trío amoroso. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando tú sabes tarot. Sabes arquetipos. Sabes glifos. Sabes historia. Filosofía. Arte. Sabes mitología. Entonces. Aquí te está diciendo que usted. Soltera. Soltero. Del signo de Tauro. Vas a tener un trío amoroso. Tú estás soltero. Pero a ti te gusta la mujer del vecino. O la mujer del amigo. Pero aquí dice. O usted es soltera. Le gusta al hombre que está por allá. Pero aquí dice. Te llama la atención alguien. Te causa gracia la atención de alguien. Quieres saber de esa persona. Entonces. Bastos. Habla de prosperidad. Habla de desarrollo espiritual. Pero también habla de terminación de estudios. Divorciado o divorciada. Divorciado o divorciada. Un espíritu te habla desde el más allá. Copa la familia. Bastos. Hay un espíritu que se está revolcando. En su tumba. Porque está herido. Herida. De que. La familia no se trate. Hay un espíritu que está molesto. Sus restos en el cementerio. Se están revolcando. ¿Sabes por qué? Porque. Está sentido espiritualmente. Porque la familia. Hay una discordia. De repente. Alguien falleció. Y. Ex esposo y ex esposa no se habla. O. Papá falleció. Y de repente. Los hermanos no se tratan. Aquí. Tienen que conocerse. Aunque no se traten. Pero se conocen. Porque no se sabe si un hermano de repente se enamora de alguien. Equipo. Entonces. Aquí habla un espíritu. Que está molesto. Con la familia. Entonces. Algo le sucedió. Algo le pasó. No se pudo despedir. Pero también divorciado o divorciada. Han habido. Choques de caracteres. Discrepancia en el carácter. Entonces. Tú no aceptas. Que tu expareja te diga algo. Que tú no quieres aceptar. Tú no permites. Que tu expareja. Se meta en cosas. Que no tiene que meterse. Además. Tú te divorciaste. Te dejó la casa. Tu expareja no tiene absolutamente nada que ver. Con la casa que te dejó. No. Esa casa se la dejó a mis hijos. Discúlpenme. Esa la dejó a sus hijos. Yo soy la mamá de sus hijos. Un ejemplo. Y si la mamá se volvió a casa. Ese es su problema. Pero esa casa se la dejó a sus hijos. Pero la mujer vive ahí. Con su marido. Y con sus hijos. Punto. Le guste o no le guste. Así es la vida. Primer decanato de Tauro. Papeles. Ayuda espiritual. Basto. La pérdida en una posición. Tienes que tener cuidado. La pérdida en una posición. Alguien aquí se ríe. De tu fracaso. Alguien aquí se burla. De tu fracaso. Por eso uno tiene que ser calladito. No decir nada. A nadie le interesa. Cómo te va en la vida. Segundo decanato. Espadas. Papeles. Oros. Dinero. Espadas. Hay personas. Que apuestan a tu fracaso. Hay personas. Que apuestan. A tu dolor. Hay personas que apuestan. A tu tristeza. Te voy a decir algo. Tauro. Tercer decanato. Ayuda espiritual. Copas. Felicidad. El colgado. Cada quien vive su vida. A su forma. A su manera. Vas a recibir ayuda. Vas a recibir apoyo. Te van a dar el respaldo que necesitas. Para hacer tu negocio. Para levantar tu casa. Tauro. Hay personas aquí. Tauro. Primero, segundo y tercer decanato. Que no entienden. Cómo tú te sacrificas. Para tener lo que tú tienes. Hay personas que no entienden. Cómo haces tú para ganar un dinero. Y te dan la vida que tú te das. Eso no le interesa a nadie. Lo que le debe interesar a ellos. Es que también. Tienen que imitarte. Imitar lo bueno. Para que puedan crecer. Porque nadie sabe. Cuánto te ha costado a ti. Poder llegar a donde has llegado. Solo porque tú crees en ti. Eres apasionada. Y eres apasionado. Ya regreso con Géminis.